No tuve nada que ver con eso. Eso no depende de mí, Firial. La Sultana Huarem se encargará de ti. Sultana. ¿Cómo está mi Sultana? Veo que Allah le regaló salud. Estoy bien, Zumbul. Gracias a Jeje Fendi que, alabado sea Allah, sabía cómo curarme. Alabado sea Allah, Sultana. Vine en cuanto pude. Gracias a Allah está mejor. Estoy muy feliz por eso. Estoy segura, señorita Firial. Qué bueno que viniste porque quería hablar contigo. Estoy a su servicio, Sultana. Le acabo de decir a Zumbul. Si Rusten Pasha no me lo decía, no hubiera sabido nada de su enfermedad. Viniste a visitarme ayer. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué viniste? ¿Qué? ¿No lo recuerdas, Sultana? Responde mi pregunta, Firial. Yo no puedo decirlo porque tiene que ver con la Sultana Mariam. Dime lo que sabes. No se lo ocultarías, Zumbulag. Vi a la Sultana Mariam con Balibay en el jardín privado. Por eso vine en el día de ayer a verla. ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás acusando a la Sultana Mariam? Allah no lo permita. Solo quería informárselo a usted. Como sabe, a la Sultana Mariam desde pequeña le gustaba Balibay. ¿Es todo? ¿Segura que no me dijiste nada más? Sí. Me ordenó que me marchara y me fui de inmediato. No sé qué sucedió después de eso, Sultana. Dijeron que tú fuiste la última persona que me habló y después fui al Palacio de Mármol. No sé qué pasó allí. Porque aún no logro recordar nada. Dime la verdad. Sultana, le dije todo lo que sé. ¡Cállate! ¿Crees que no sé qué trabajas para ellas? ¡Siempre estás con ellas! Sultana, le juro por Allah que... ¡Guardias! ¡Guardias! Sí, Sultana. Quiero que se la lleven. Entréguense la rusa empachada inmediato. Díganle que la mate y la arroje al mar. ¡Sultana! ¡Hágan lo que ordeno! Ya no quiero traidores a mi alrededor. ¡Nunca más! Sultana. Sultana, no tuve nada que ver con eso. La Sultana Tiz está detrás de esto. ¿Qué dijiste? La Sultana me dijo que sabe dónde está mi hija. Juró que iba a matarla. Dijo que ayudarla a ella... Era mi única oportunidad de verla. Entonces dime qué me han hecho. Me hechizaron, Sultana. Por favor, entre, Sultana. Hazlo a entrar. Me hechizaron con magia negra. Es todo lo que sé. Magia negra. Eso es lo que oí. Estoy muy segura. Sultana, me dijeron que tiene manchas sobre el cuerpo. Las manchas desaparecieron. Estoy mejor. ¿Qué hace la magia negra? Esta clase de magia es letal, Sultana. Cuando se usa para hechizar a alguien, esa persona sufre mucho. Se deshace día tras día. Deja de comer, de beber y no logra dormir. Que Allah nos proteja del daño del mal que llega inesperadamente. Ingrata. ¿Cómo lo permitiste, filial? Sultana, le juro que no sabía que esto sucedería. Si no, lo habría detenido. Sultana, no se preocupe. Esta magia negra no va a funcionar. Es imposible. Zumbola, ya me lo han hecho. ¿No lo oíste? Uy. Disculpe, Sultana, no es algo común. Nadie se atreve a practicarla. Porque es muy difícil, en especial para los musulmanes. Porque esta magia está prohibida y aquel que la usa carga con una gran culpa. Muelo mediante. ¿Quién fue, filial? ¿Quién hizo esto? No lo sé, Sultana. Le dije todo lo que sabía, debe creerme.